Bien, desde que caen dos gotas de agua, las calles se inundan. Esta es una problemática que se repite en muchas comunidades de nuestro país y especialmente en brisas del este, donde los residentes de esta comunidad afirman que esta situación se genera por la falta de filtrantes. Mire cómo está brisa del este. Ha caído agua cero, agua y agua. Y mire cómo está esto aquí, señores. Eso da pena. Aquí el síndico no está haciendo nada. Mire, eso fue de la primera agua que cayó. Y mire cómo está eso. Que los vehículos no podemos pasar. Eso da vergüenza. Mire, mire cómo está esto. Mire ese camión ahí, quedado. Miren ahí, miren. Eso da pena. Ya yo ahorita me paso por aquí, por todo lado.